Somos San Isidro. Somos Granavilla. Somos Barrio. Somos Vecino. Somos Unión. Somos Coalición. Para mí San Isidro ha crecido enormemente, es casi como una ciudad ya. San Isidro es nuestro núcleo más poblado, diverso y cosmopolita. Durante todo este tiempo hemos hecho mejoras para toda la población, con la creación de nuevos parques infantiles, también con la renovación del Centro de Mayores, o incluso con el nuevo proyecto para residencia y centro de día, pero también con nuevas realidades como el Tagoror Joven de Los Cardones y la nueva sala de estudio. Todo ello ya puesto en disposición para todos los vecinos y vecinas. A mí de San Isidro me gusta todo. Lo que tenemos falta, sí tenemos falta de zonas verdes. Trabajamos para que San Isidro sea un núcleo más verde y más sostenible. Por eso hemos adquirido parcelas como esta, para crear nuevos parques urbanos. Concretamente en el próximo mandato van a ser tres. Uno en este lugar, otro en el barrio chino y también en el Parque de Los Cardones, en otro solar de más de 3.000 metros cuadrados. Concretamente 5.000 metros cuadrados en el próximo mandato serán nuevas zonas verdes, nuevas zonas de esparcimiento para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas. Somos Los Cardones. Me encanta vivir en Los Cardones porque es un sitio, la verdad, que bastante céntrico, donde hay gente buena. Soy peruana, llevo cinco años aquí. En San Isidro he podido encontrar un segundo hogar. Somos San Isidro, somos deporte. Para mí San Isidro es un pueblo en el cual creo que voy a pasar el resto de mi vida. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un barrio como San Isidro, que vale mucho. El híjito de vivir aquí porque me gusta vivir. Aquí se vive muy bien. Pero a mí San Isidro sí es mi barrio de siempre, de toda mi vida. En San Isidro hemos conseguido una mejor atención sanitaria. San Isidro avanza, con realidades, con proyectos y con visión de futuro. Trabajamos para un San Isidro diverso y sostenible. Porque somos San Isidro. Somos diversos. Somos futuro. Y somos sostenibilidad. Sigamos avanzando. Estudios. Estudios. Subtitulado por Jnkoil